En Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que lleva la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Miski Micui, Gastronomía Peruana y Fusión. Conduce Jorge Andrés Pomar. San Mar, Gil, Pueli, Mache, Villa Alemana, 92.5. Voy a llegar hasta acá, hasta Santiago, hasta la región metropolitana, acá somos 92.1. La radio también se ve, radioagricultura.cl, YouTube Live y al canal 182 de Zapping TV. Antes de saludar a mis contertulios habituales, enviar un afectuoso saludo. Lo hice ayer, pero me escribieron de nuevo en la noche los amigos de Chimbarongo, porque este fin de semana estuvimos transmitiendo viernes y sábado la Expo Mimbre 2024. Así que gracias, Municipalidad Chimbarongo, gracias también al municipio. Una tremenda fiesta, se mandaron más de 50.000 personas en los tres días. Al frente del escenario no menos de 10.000, de 12.000 personas el viernes en la noche, el sábado en la noche. Imagínense ustedes, viernes en la noche, 3 de la mañana estábamos todavía transmitiendo, Radio Agricultura transmitiendo la Combo Tortuga. El día sábado terminamos 2 y media en la mañana con la Sonora Palacios, la gente muy amorosa. Todas las radios locales que además nos fueron a conversar con nosotros, muy, muy agradecidos. Ojalá podamos volver el 2025. Dicho eso, saludo a mi contertulia oficial de los días martes, la Secretaria General de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, también expresidenta de Bópoli, bienvenida a Luz Poblet. Muchas gracias por ese recibimiento y por contertulia por mucho tiempo más, señor Pomar. Fija, fija, los días martes. Oye, yo amo Chimbarongo desde chica, siempre hemos pasado, pero toda la vida hemos pasado con mis padres y ahora con mis hijos, pasar por Chimbarongo. ¿Qué va a comprar el canastito de mimbre? Para las toallas de playa, para la ropa sucia, para los baños, para dejar los canastitos, y también tenía mucho juguete de mimbre para las Barbies cuando era chica. ¡Ah, qué entretes! Luego de India, México y sus responsabilidades maritales, ya está aquí el contertulio con más conocimiento público en la historia de este programa, según la encuesta. Ah, sí, pues de conocimiento público, está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Usted no dice escuchar popularidad, no es lo mismo. No, conocimiento público. Y una vez dije, no sé, 70%, no, 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 yo estoy arriba del 90%. El señor Marco Antonio Enrique Ominami, ¿cómo está usted? Bien, me acabo de aterrizar, muy contento de estar acá. ¿Dónde andaba ahora? En Bolivia. Ah, de Vila, lo vimos la... En Argentina, en Venezuela y en Panamá. Muy bien. Agradecido entonces que esté una vez más aquí con la... Igual que picado, ¿por qué no decir hombre popular? Bueno, el hombre popular, el hombre popular... ¿Cómo decir? Marco Antonio Enrique Ominami, el más popular de este... No, después del uno, pero... El más popular de este programa. Muchos temas para hoy. Quiero partir con una cosa que... A mí me produce pudor, me produce cosita. ¿Han tenido esa sensación de cosita? Está como el Neme que dice cosita, ¿cómo es? El Neme dice que se viene cosita. Entre pudor y vergüenza ajena. Sí, es como vergüenza ajena. Es como vergüenza ajena. Estas cosas que organiza el presidente y sus amigos para autofelicitarse, se sacan selfie entre ellos, estos actos de apoyo al presidente, de apoyo al gobierno, afuera además de la moneda. Es el segundo, y el primero no fue hace tanto. No, no, fue a finales del... Por lo menos el segundo... ¿El megáfono? No, el megáfono. No sé si tenía megáfono el antayer domingo, pero estos actos que son muy propios a veces de... No sé, me recuerda como otro tipo de régimen, no la democracia chilena. En todas las encuestas aparece cercano al 30%, abajo al 30%. Crisis desatada en el país en todo sentido. El mismo fin de semana se va el director de investigaciones por filtraciones, el director de carabinero imputado, el presidente feliz sacándose selfie con... Probablemente son los mismos funcionarios que trabajan en la moneda, son los mismos funcionarios que... de las distintas reparticiones públicas y ministerios. ¿Sabes una cosa? Yo a veces no sé si eso tiene que ver con tonteras, si eso tiene que ver con inmadurez, o tiene que ver con una desorientación total en la cual se encuentra atrapado el presidente por él. Mira, me parece que es como... Sí, a mí también me da... Por eso te dije vergüenza ajena, porque la verdad es que verlo así, uno sabiendo... Ojalá fuera espontáneo, la verdad. Fuera manifestación espontánea, el acto. Pero la verdad es que no lo es. Y uno sabe que no lo es. Que es distinto a que se acerquen por algún tema puntual en el cual uno reúna a gente que, no sé, se lanzó un proyecto X para los niños, para el adulto mayor, para la mujer, y uno convoque efectivamente gente que vaya a apoyar una iniciativa legislativa o de política pública o lo que sea. Pero claro, hacer un fin de semana como que alguien se va a levantar espontáneamente a hacerle una manifestación, un acto al presidente de la República de apoyo, la verdad que es poco creíble, Jorge. Entonces, cuando uno está en un momento que, último, estamos en un ánimo, no sé si pesimista, porque yo soy optimista por naturaleza, pero sí al menos como tranquilo, como de reflexión, como decir hagamos las cosas bien, concentrémonos en lo que hay que concentrarse, focalicemos en las urgencias, y tranquilo, entre comillas, para el gobierno, pensando en los escándalos que han habido la última semana, ¿para qué vamos a ir para atrás? Porque ya es un escándalo tras otro, pero por lo menos el escándalo que está ocurriendo con carabineros y la policía, en este caso sus directores, especialmente el de la PDI, en un momento tan frágil en términos de seguridad, porque si la urgencia estuviera concentrada, no sé, la vivienda en lo social, que también lo está, y no precisamente la... Claro, esto sería más un tema político, pero aquí se juntan dos cosas, que la crisis está en el corazón de la PDI, que su director, cuando el problema más grave que tenemos en Chile en este momento, es la seguridad. Entonces, el que se dé como estos gustitos de autocariño, de autocomplacencia, yo la verdad me da un poco, sí, de pudor y de vergüenza ajena, entendiendo que tiene una gracia, y ahí no sé, Marco, ¿qué opináis tú? O mismo Jorge, pero en un estudio que hizo el Laboratorio de Democracia y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, dirigido por el doctor Kenneth Bunker, hablaba un poco de la comparación de las aprobaciones que han tenido los distintos gobiernos, y efectivamente, si bien el presidente Boric no tuvo luna de miel, como que inmediatamente cae la desaprobación, o sea, hay una desaprobación abrupta en los primeros meses, producto, recordemos, de la ministra del Interior, y que así, bla, 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 tiene la gracia de que igual es capaz de mantenerse, a pesar de las crisis brutales que ha tenido, en ese 30% más menos, como más estable, y yo creo que dentro de ese 30% están estos grupos que al primer llamado van y lo festejan, o le hacen a Nay, un domingo poco creíble. Las teorías de que, claro, como el presidente, y él mismo lo dice, y no es malo por lo demás, no lo quiero dejar en claro, que él asiste regularmente a terapia, y que necesita cierto apoyo emocional, alguno, yo lo que he escuchado es que, claro, sus asesores lo piensan como una manera también de darle ánimo, de mantenerlo arriba. En su intimidad. Te doy la palabra, Marco Antonio Enrique Sominami, sin antes, también enviarle un saludo a tu señor padre, porque la semana pasada con Luz estuvimos ahí con Carlos, estuvimos con tu señor padre. De hecho, yo me senté ahí. Sí, no, Carlos llegó, se sentó acá, ¿tú crees que Luz dijo, no, 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 respeto, y vino, se sentó acá. Calladita me fue a sentar ahí. Mucho respeto. Ah, no sabía. Mira, ¿cómo estuvo, papi? Bien, bien. Estamos todos de acuerdo, todos de acuerdo. está más socialdemócrata, Carlos. Sí, está muy socialdemócrata. Siempre fue, ¿eh? Sí, el míre, no creo que haya sido tan bien. Yo estuve más dura en las conversaciones que tuvimos, Jorge. Sí, sí. Los temas a él. Luz ahí lo haga Roma. Papi, lo veo la próxima semana, papi. Yo estoy aquí, yo próximas lunes acá. ¿Van juntos? No, vamos a almorzar con papi. Ah, van a almorzar con él. Debe ser bueno su almuerzo. Sí, son peleados, no creo, son bien desagradables. Son violentísimos. Aparte, como él ya había huerto al Partido Socialista, pero convence a Marco que vuelva. me dijo, no, una cosa perdida. Una cosa perdida. Hace una once ahí con Palta, con Camilo. No, no, no. Ya no. Está al tanto, todos los detalles. Ya no, lo siento, tu hora pasó, dijo Lucero. No, 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 yo tengo gran opinión del Partido Socialista, pero hay una contradicción que es vital. El Partido Socialista es un partido noble, con mucha historia, milita de 20 años, es el sostén de un gobierno que creo mejor que el de Piñera en tanto paz social, pero espantoso desde el punto de vista de la reforma. Lo hemos hablado mil veces. Entonces, creo que el único argumento que el gobierno, que no lo hacen porque son profundamente inútiles, y el presidente en eso es muy buena persona, pero no elige mal sus equipos, yo fuera asesor de Boric y le diría, déjate hablar de reforma, habla de paz social, porque en eso él tiene una... Algo que mostrar. Tiene algo que mostrar, lo hemos hablado, él tiene algo que decir, aquí no hay bloqueo, no hay el como es con el que nos baila, no pasa, no hay violencia callejera, o sea, hay otro tipo de problema que es el crimen organizado, pero convengamos que lo que la responsabilidad de la constitución le otorga un presidente es el orden. Efectivamente, paz social hay. Y hay, eso sí. Y eso, como son muy inútiles y muy pretenciosos, están insistiendo en reformar al país, eso ya no lo hicieron, ya no hicieron sus reformas, eso no va a pasar, tú ves, te acuerdas que aquí varias veces hemos hecho apuestas, vamos a entrar a abril y no se va a aprobar la reforma, porque la derecha con toda razón, yo no estoy de acuerdo, pero entiendo perfectamente el razonamiento, si no lo hiciste el año 1, no lo hiciste el año 2, ¿por qué tendría yo que el año 3, que tengo los votos y tengo la credibilidad y la legitimidad y la agenda me acompaña, porque el país está pidiendo la agenda de ustedes, que llamémosle, que es injusto para nosotros, pero supongamos que es de ustedes, orden, ¿por qué tendríamos nosotros que ayudar al desorden aprobando reformas que ustedes mismos, la izquierda, no promueve? Entonces, yo creo que el acto, yo creo que el presidente Boric, lo que sí, con ese acto, yo lo veo positivamente en el sentido siguiente, estando de acuerdo con ustedes, que es pura manipulación, de eso no tengo duda, pero creo que hay algo en el presidente Boric de buena fe de él, de no querer entregarse, o sea, él dice, yo no voy a ser el peor presidente de la historia, en materia de reformas, pero es claro, entonces yo creo que él está tratando de empujar esto, yo imagino, no soy ni de cerca amigo de él, pero imagino que él le debe decir a todos sus ministros, córtenla, aprueben algo, porque se está yendo a él, la esencia de lo que él prometió, que acuerda que era el cambio, él dijo, yo soy... El cambio paradigma, la tumba del neoliberalismo, los cambios estructurales, todo eso, y eso está en, no es que esté más o menos, está en cero, 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 o sea, lo discutíamos juntos, pero si hacíamos una radiografía a lo que él definió como lo peor del sistema, pongámosle el nombre y apellido, AFP, está más fuerte, ISAPRE, está más fuerte, anda viendo, sistema financiero, está más fuerte, el mercado, está más fuerte, educación, la educación privada, está más fuerte, o sea, donde tú quieras entrar, este gobierno fortaleció lo que dijo que quería cambiar, se lo hizo al revés, el resultado exactamente inverso, en materia de manejo económico, Ignacio Briones probablemente haya tenido intenciones más progresistas que la que tiene Mario Marcel, a ponerlo negro sobre blanco, entonces creo que un gobierno que en eso, como el debate político de nosotros es muy rasca, es muy manipulado, salvo este programa, que creo que de verdad, y pocos otros hay, contribuimos de buena fe, creo que a uno reconoce sus errores, no somos voceros en nuestras ideas, pero las portamos, creo que la mala fe del debate hace que nadie está viendo lo que está pasando, es que este es un gobierno que fracasó en su reforma, la prensa, porque no tiene nada que publicar y tiene que llenar páginas de diario para poder cobrar auspicio, te ponen titulares sabiendo un periodista serio que es un titular falso, tensión en el debate, en el país, está a punto el gobierno de intentar aprobar una reforma, no se va a aprobar, no sé si discusión, pelea, epistolar, no es cierto, de Matamala, a propósito del Barro Boric, esa columna, y después también el ex jefe de gabinete del presidente de López Andía. Yo tengo una mala opinión de él como periodista, creo que tiene problemas de rigor, que no es riguroso, pero es otro problema, y me pasa que los periodistas que están transformados en líderes de opinión, yo tengo un problema con eso, porque atiendo que es importante, es súper interesante, porque tienen una vitrina y la usan de otra manera, ya no hacen preguntas, sino que quieren ser protagonistas de las entrevistas, y él pertenece a una nueva escuela que yo no comparto, que además creo que es poco rigurosa, incluso con problemas éticos, entonces usan una tribuna para ser un poco como jueces del bien y el mal, dicen esto va mal, esto va bien, se excede por lejos, usando la tribuna de preguntador, son gente que hace preguntas, o investigador, se transforman en editorialistas, que es parte del oficio, que yo creo que ese oficio tiene algo de, si tú le haces un prontuario a lo que escribieron, no resiste en un minuto, porque son los mismos que ensalzaron a esta generación, son los mismos que eligieron en los programas de televisión y en sus editoriales, que la clase política era un asco, que la cocina era un asco, que fusilaron todos los síntomas de la política, ellos lo definieron como tradicional, y premiaron a esta generación, y ahora que a esta generación le va mal, no porque ellos crean que esté mal, sino porque la opinión pública se enojó, si yo tomo a estos periodistas en el 2011, las marchas estudiantiles, fíjate bien, los criminalizaron, si vuelvo a leer lo que ellos dijeron el día del estallido social, estuvieron completamente a favor del estallido social, si tú ves la generación que entrevistaban, para usted era muy duro ese periodo, porque el periodismo fue más bien, se puso crítico social, amplificaba, y yo ya los matinales, los masacran a ustedes, los periodistas se pusieron muy del lado y por oposición, muy en contra nuestra, en otros momentos, entonces, a mí me parece que hay un periodismo que yo echo de menos que el periodismo en esencia, que el que hace preguntas, el que vehiculiza el debate, no el que lo protagoniza, entonces, a mí todos esos artículos me cuesta mucho leerlos, porque él es protagonista, y la pregunta, ¿cuántos votos conseguiste tú para opinar? porque a mí me pasan mucho los debates, contigo no he peleado, pero podía pasar un día que tú me dijeras, tú Marco, fueras de expresa teoría, sí, pero yo estoy sentado aquí, no solamente porque tú me encuentras conocido, sino que obtuve votos, porque he construido un partido, o sea, yo estoy sentado en esta silla, porque la radio me invita, porque tú me invitas, porque tengo mis credenciales para estar sentado en los medios, hice un esfuerzo por estar en los medios, ¿me explico? No soy el hijo del dueño de la radio agricultura, estoy aquí porque obtuve cantidad de votos que te parecerán poco, mucho, pero acá estoy, ¿qué representa a los periodistas? Aparte del sueldo que les paga la empresa. No, yo creo que los periodistas tienen, yo coincido con ese análisis, no sé si tan estricto, yo siento que todo el mundo subentiende que, pasa mucho en el fútbol, como que cuando dicen, no, es que ese periodista es de Colo Colo, ese es de la U, y se van sacando ese tipo de trapito al sol, parece que en política guardando las proporciones pasa algo similar, por ahí se amplifica más con periodistas como él, que claro, que tiene una bocina, un megáfono más grande, y a propósito de un megáfono. Yo quiero decir que hay un tema de dinero por medio, es un sueldo. Y sabes que más allá, porque yo sé que Marco ahí, también marca siempre el punto de quién le paga y por qué y dónde están ahí, pero más allá de eso, creo que sí concuerdo con Marco la parte de la poca rigurosidad, porque tú puedes tener un análisis, o sea, saliste de ser el que pregunta, te sales en el que eres, o sea, avanza o es más profundo si eres el investigador, pero si además pasa a opinar, creo que es, yo lo encuentro delicado, fíjate que opinen como propio, personal, sabiendo que tienen un rol importante dentro de las comunicaciones, si es que no hay un respaldo riguroso detrás que los hagan poner sobre la mesa ciertos temas, dejémoslo ahí, porque son líderes de opinión, y eso no es algo que diga Marco o yo, y no es algo que puedas juzgar tú o yo, Marco, porque efectivamente líderes son reconocidos como líderes de opinión. Hay una diferencia entre líderes de opinión y líderes de opinión, creo que la rara. Claro, no, no, si por eso. Son gente pagada por auspiciadores y por medios de comunicación, son líderes de opinión que están pagados, tú les cortas el contrato y dejan de ser líderes de opinión. Si yo a un periodista le corto el contrato y lo saco a pantalla, sacaba su columna, sacaba su influencia, o sea, quiero decir que yo no estoy en contra, no estoy diciendo simplemente... el sistema también va alimentando un poquito esa popularidad, ese que, oh, qué buena esa columna, pero ¿dónde está Consuelo Saavedra hoy día? Unoscientos columnistas. Ya no está en pantalla, entonces ya... Está en la radio, ¿no? En la futuro. Y pierde, pero va perdiendo un enorme peso su opinión, porque yo estoy casado con alguien que está todavía en pantalla y otro soy director de televisión. O sea, lo que quiero decir es que yo lo que rebato es la entidad que le damos a esa columna, no sé si me explico. Está a favor de que existan, como está a favor, en contra de que se escriban todas las columnas que quieras. Solo digo, en el debate público, la clase política es tan arribista, tan floja, como no leen, que basta un artículo para que se transforme el artículo de la semana, porque nadie lee nada. Entonces nadie lee un libro, nadie lee un ensayo y un artículo de 3.500 caracteres. Que en el fondo se da una vuelta también increíble contradicción, porque cuando alguien creyó, yo no por lo menos, la mayoría de los chilenos sí, yo no, por eso perdí, que Gabriel Boric iba a ser un presente transformador. Yo creí que nos podía, podía meterle pie al acelerador en un momento sé. Y también creíste que Piñar iba a crear empleo en los tiempos mejores. Pero pensé, pensé efectivamente que iba a esperar el triunfo del, que también el reconoce que se equivocó, pensé que iba a esperar el triunfo del apruebo en ese momento para ponernos la pata encima. Que no ocurrió. Claro, pero... Y a lo mejor si hubiese ocurrido no hubiese puesto la pata encima. Bueno, pero yo lo que digo es que mi única reflexión sobre todas estas cosas es que estamos frente a un debate legítimo en el espacio público donde no hay opinión pública, hay opinión publicada. Que no es lo mismo. Pero volvemos a lo mismo, el debate de los medios que también lo hemos tenido acá. Cuando dicen, no, lo que pasa es que el Mercurio y la Tercera le sacan la cresta al gobierno o nos sacan la cresta a nosotros porque somos progresistas. No, no es... Yo... Es un viejo debate. Entonces, ¿qué? El Mercurio no tiene que existir porque el Mercurio tiene ideas liberales. Nada, nada. Mira lo brutal que es la prensa sobre todo y los programas en Estados Unidos. O sea, ahí son descaradamente o transparentemente dirán uno que uno sabe qué defienden, qué ideas, qué personaje político y qué... Exactamente. Yo te vi una entrevista con Correa con el presidente de Ecuador y él le echaba la culpa a la prensa de América Latina, por ejemplo. Vale, tiene un punto. Tiene un punto. Yo, mi problema está claro, no es que el Mercurio... Mi problema no es que Matamar escribe un artículo en la Tercera, no me interesa, tengo un problema de rigor con él, creo que tiene poca ética, pero es otro debate. Sí tengo un problema con que esos medios están en manos de gente de derecha, de ideas de derecha, a mí las hay de derecha, punto. La familia de... Eso es un... No, no, no. Culpa es responsabilidad, hay que cambiarlo, hay que castigarlo... Hay que saber en el debate público y hay que empujarlo a que cada día más su línea editorial esté muy transparentada y ellos intentan denodadamente invitando a gente de otros lados para que escribir para tratar de limpiar un problema que tienen de origen. Se trata simplemente de un ejercicio permanente de esos medios, de decir, no somos tan de derecha. Los invitan a Carlos Peña, a Matamala, yo mismo a veces, te van diciendo por qué no escribís tú porque eso les permite a ellos mostrar una cierta pluralidad, pero el dueño eso es inevitable y eso no está mal, solo que no tiene el peso de transparencia que se requiere. Para ser claro, la radio cooperativa es de la familia Eduardo Frey y Carlos Figueroa, es demócrata cristiana la radio. Punto. A mí no me invitan nunca, está claro. Lo peleé con Frey y nunca más puse un pie en la cooperativa. La radio, demócrata cristiana, cero problema que exista, solo digo que es bueno también que cuando uno lee la radio cooperativa la gente no lo sabe y lee que tú criticas a la DC y no sale la noticia y tienes que preguntarte ah, lógico, pues en esa radio son demócrata cristiana los dueños y no se puede hablar mal de la demócrata cristiana. Legítimo es su espacio. Más o menos porque es radio abierta. ¿Es legítimo? No lo sé. ¿Es legal? Es legal. Pero yo que lo que digo es decodifiquemos quién nos habla. Ese es el problema. Cuando el diario El Ciudadano o el diario El Desconcierto que es de origen zurda, creo, sus dueños. Zurda es un movimiento de izquierda, obviamente, se llama la zurda. Entre otras cosas, no me acuerdo si no es el golpeador de mujeres, el hermano del golpeador de mujeres. No, Rodrigo Ruiz. No me acuerdo que en esta hoy día no lo sé, pero usted tiene origen de izquierda. que es muy ligado al Frente Amplio y lo que yo digo es que lo que dice Luz que en Estados Unidos es más nítida la regla. Todo el mundo sabe que Fox News está con Trump. Todo el mundo sabe que CNN está contra Trump. En Argentina todo el mundo sabe que TN es de la derecha argentina y que C5N es más cerca o es contra la derecha. El problema es que acá tú dices que no somos lo suficientemente claros a la hora de mostrar de dónde venimos. Y que con la publicidad es legítimo. Los medios, en la mayoría lo mismo, tratan lo más posible de que las fronteras se desdibujen. Y yo creo que eso en Chile es una trampa porque participa de la gran confusión. Cuando el de la tercera decide disparar para un lado, lo hace con mucha fuerza y a mi juicio. Entonces, un ejemplo, miren, Luis Hermosilla se autoinculpó de los mayores delitos de corrupción que se recuerda recientemente. Su hermano dice, mi hermano es un corrupto. Dicho por el hermano, el abogado de una radio dijo, mi hermano comitió delito. Sí, dijo cometió delito. Y el hermano que en el audio dice, estamos cometiendo delito. Que es comprar, quiero recordar, comprar funcionarios públicos. ¿Dónde está la señora Polisi en este minuto? Con arresto domiciliario total. Y sabemos mucho, Polisi. Hemos sabido su foto, sabemos su día cotidiano y va a la prensa a su casa todos los días. ¿Me equivoco? ¿Dónde está el señor Hermosilla? Yo te he comprado todo esto. Ni idea. Su casa. Manipulación mediática. Su casa, paseando. Manipulación mediática. Yo quiero saber dónde está Hermosilla durante el día. ¿Por qué no está con arresto nocturno? Preventivo. Pero eso es culpa de la prensa. Ah, yo estoy convencido que la prensa elige. Es culpa de la prensa que Hermosilla no esté con arresto. No, la cobertura. No sabes dónde. Ah, bueno. Volvemos a lo que dijo el presidente. El presidente también dice que los matinales dicen que lo revienta. Mucho más técnico es el señor Hermosilla. La prensa ha ido a la casa de policía a perseguirla con cámara y televisión y le han hecho un seguimiento diario al personaje. Diario. A Hermosilla desde que esto explotó la prensa ha sido extremadamente cauta por su vinculación con los dueños. Lo afirmo yo responsablemente. De Hermosilla que es el mayor caso de corrupción que yo recuerdo no he visto en ninguna parte reportajes y reportajes sobre él. Es súper simple. Hay un, evidentemente un doble rasero Polisi Plebeia de Biodío vinculada Hay un doble rasero Hermosilla No cabe la posibilidad que al público le interese más saber qué está pasando con Camila Polisi y su súper foto en OnlyFans que finalmente Hermosilla que a lo mejor a la gente no le suena nada Hermosilla A nosotros no suena Hermosilla y a lo mejor no interesa más que el caso de Polisi pero a lo mejor la señora que está viendo el matinal prefiere verla qué pasa con Polisi En un programa de farándulas sí no en un medio de comunicación informativo que se reclama tener una vocación periodística No No porque la prensa tiene un deber no solamente de informar sino de construir un sentido Lo que ha ocurrido con Hermosilla yo no sé si hay algo más grave reconocido en la historia reciente de Chile en serio de corrupción no recuerdo solo por dato dos directores de la policía investigaciones dos están vinculados a este caso Claro en la portada Un reportaje en T3 Entonces yo no sé a mí no me importa tanto Policía ni Fan si yo fuera un diario serio con vocación editorial hay otros diarios que no lo tienen el mayor caso de corrupción que hoy día está produciendo un hecatombe en las herramientas de seguridad de Chile tus dos jefes de la policía están vinculados al abogado que hizo corrupción que compró funcionarios públicos los dos de policía sucesivos el que se fue formalizado por ladrón Espinosa formalizado por malversación de fondos públicos el nuevo por 500 whatsapp entregando información privilegiada acerca de los negocios de Piñera al abogado de la derecha en general Luis Hermosilla estoy diciendo factual facts el ministro del interior dos veces de señor Piñera enviando mensaje sí pero quiero recordar qué mensajes son recordemos un poco son mensajes alertando sobre amenazas penales por domingo asociados de Sebastián Piñera que en paz descansa pero es gravísimo es de la corrupción más grave y te agrego más es tan delirante todo esto que subimos también esta filtración de se filtra un audio de Hermosilla que a su vez permite que se filtren los whatsapp del director de la policía de investigaciones o sea el que está encargado de investigar el delito básicamente su predecesor también involucrado en esto y se sabe cómo esto por una filtración de un fiscal corrupto que le entregó a la prensa la carpeta investigativa o sea si yo me detengo este es el caso más delirante de corrupción que yo haya conocido un fiscal corrupto entregó a la prensa ayer la filtración de la carpeta violó la ley porque cómo supiste cómo supimos los whatsapp viste el diario de la segunda idea están los números son 700 whatsapp entre el PDI el director y y Hermosilla y ahora aparecen los whatsapp de Hermosilla a Chadwick cómo supimos con la filtración es ilegal entonces este es el imperio de la manipulación y aquí si yo denuncio manipulación mediática porque en el caso cabal se paralizó el país se paralizó discúlpame y tú me dirás no es que había gente en el poder en juego Hermosilla no hay nada más poderoso en Hermosilla en Chile que Hermosilla abogado de las causas más importantes de Chile abogado de la policía investigación el director entonces esto esta vez le podría pasar al sector nuestro yo no soy de ese mundo pero le toca al sector más cercano al tuyo y es gravísimo o sea no sé cómo vas a poder competir en el caso de corrupción mal comprar funcionarios en el punto marco de que la manipulación si te entiendo bien como la manipulación mediática que hay o el sesgo que puede haber porque mi impresión como ciudadana común y corriente más allá de del conocimiento que tú tienes de los medios y quiénes están detrás de los medios tú no sientes que ha sido como el tema de la semana porque yo lo veo yo lo escucho en todas las radios que tú prendes lo he visto como reportajes este mismo fin de semana respecto del reportaje yo no he visto el acoso mediático a el Mozilla ah el acoso a él directamente y encuentro que el Poder Judicial ahí tiene harto también que decir para poder porque también cuando quiere darle chaya y luces a un caso se lo da yo te voy a contar lo que pasó conmigo CNN fue a mi casa con un móvil durante días y días a esperar que le haya un traje de salida la acusación era por usar un avión no declarado juicio que ganó yo llamé al editor de CNN le dije está muy bien que vengas a mi casa Sergio Bravo no me acuerdo pero fuiste a la casa de Sebastián Piñera que estaba en la causa también por pagar con facturas falsas la utilidad de Jaime de Aguirre que se autodenunció el editor de Chilevisión fue al fiscal y le dijo hola cometí delito emití facturas de Soquimich porque Piñera dueño de Chilevisión mi utilidad en mi sueldo me lo pagó con facturas falsas autoimputado un delito no hubo en ese caso prensa en la casa de Piñera en mi casa estaba lleno bien tú dices que importa doble criterio bueno yo ahora voy a lo mismo no quiero dar más nombres porque sería muy feo pero se ve en Mosilla goza de un cuidado yo no sé dónde vive no he visto a los periodistas en su casa en otros casos la prensa no tiene ningún problema y cuando veo que el señor Chadwick probablemente un hombre a mi juicio más vinculado a la corrupción y a la inmoralidad en Chile aparece en la portada de la segunda hoy día en letra chica que habría un whatsapp de Hermosí informándole a Chadwick de diligencias penales que lo explicará la gente no hay más arriba en la corrupción en Chile que no hay más plata corrupción a funcionarios públicos te estoy alertando investigaciones penales que son secretas de diligencia o sea la BD informa a algunos de los chilenos a los poderosos esto es como yo te mandara este whatsapp luz estoy inventando el ejemplo es malo alguien amigo tuyo al marido de una amiga tuya mañana le van a pedir su contabilidad avísele que la esconda luz pasado mañana a tu secretaria a tu colaborador lo van a citar que salga fuera de Chile esos son los whatsapp estorcer el derecho y lo grave que es es que hay gente con poder y que hay corrupción en dinero dicho por el abogado y el hermano la familia Hermosí reconoce haber corrompido funcionarios públicos ¿de quién ahora? ya me salgo a la PDI de otro pequeño servicio que se llama impuesto interno que es el debate nacional más importante los impuestos funcionarios de impuesto interno fueron desvinculados porque aparentemente hay elementos suficientes y yo creo que estamos frente a una bomba pero el manejo de una parte del periodismo ha sido con guantes del señor Hermosilla yo he visto como acosan por casos infinitamente menos graves pero acosos mediáticos nunca vistos nunca vistos observen incluso cruzando ciertos límites cámara en el auto persiguiendo hasta la casa con unas motos como de lugar cámara puesta periodista punto fijo averiguando reportajes la vida que ha pasado no la buena las luces las sombras no, no no, no feroces y eso es lo que yo digo que hay un sesgo ahora te quiero decir algo filosófico el sesgo es inevitable es muy simple un diario tiene 100 páginas pero el sesgo tú dices siempre va siempre hay un sesgo siempre hay un sesgo no que el sesgo sea contra el progresismo no, siempre no, los medios progresistas son sesgados los medios de derechos son sesgados no estoy diciendo que haya un pecador no, digo simplemente por una posición dominante de mercado como yo estudié mucho de eso el Mercurio y la Tercera gozaron de financiamiento público durante 30 años sin licitación plata que le llegaba simplemente por razón ideológica grande derecha la Armada entregaba su dinero al Mercurio y a la segunda porque sí dicho por el almirante en comisión investigadora o sea hay un sesgo ¿por qué las fuerzas armadas pondrían la plata en los mismos diarios? sin licitación ¿por qué? lo ideal es que sea con licitación pero si no es con licitación ellos imaginarán que son diarios que la gente que le puede interesar las cosas armadas los leen más que el clínico lógico la segunda que no se vende en la base naval de Iquique ¿cuántos diarios la segunda se venden en Talcahuano? no tengo idea ninguno no existe ahí va la plata el suplemento del mar era el diario de la segunda la segunda no existe en Talcahuano no, se vende solo Santiago en la segunda bien lo que quiero decir es que ese sesgo legal porque no había ley que normara eso confirma lo que estoy diciendo había un sesgo ideológico las fuerzas armadas reconocían en dos diarios sus mayores aliados para sus ideas el Mercurio y la tercera eso es un sesgo y lo que digo es que cuando estamos discutiendo entre nosotros es que tengamos mínima grilla de criptados de lectura si opina un tipo en un diario digo un momento está en su derecho solo pongo sobre la mesa ah viene de este lado es como si yo te dijera leíte la columna de como se llama el constituyente que fracasó que se llama la voz de los que sobran Stingo leíte a Stingo el misil que puso ahí en la columna ayer tú me dirías conozco el reflejo de alguno de ustedes ah bueno pero es de izquierda yo diría ah bueno es la tercera es lo mismo es lo mismo es lo mismo punto el sesgo existe lo que yo digo en el debate ¿tú te acuerdas que el sesgo existe? existe y tenemos que decodificarlo uno debe decir leíte la columna Matamala de la familia Sayé de derecha si uno esperaría que Matamala fuera más condescendiente finalmente con el con el presidente el dueño del diario de la tercera es un hombre de mercado de idea si quieres te cambia la palabra derecha para que sea menos odiosa pro mercado son empresarios pro mercado muy pro mercado y muy poco pro estado banqueros por definición te lo hago más te lo hago más provocado ¿por qué Ricardo claro uno de los hombres más ricos de Chile era dueño de un canal que perdía plata todos los meses el mega interesaba tener probablemente una vitrina un sesgo un sesgo pero es que tengo un problema tengo un problema si yo tengo las lucas y quiero tener un canal de televisión el canal de televisión me cuesta dos mil millones de pesos en pérdida al año problema mío si la plata es mía no porque pasa no porque pasa por carretera pública por la señal por la licitación de la señal ya pero no pues de haberes públicos no pues la vieja discusión que el perro es mío con lo que quiero con él no 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 el televisión lo puedo entender para TVN no yo esperaría que TVN fuera un poquito más ecuánime mega tiene una concesión pública los chinos tienen que saber que los caras de televisión pública incluye esta radio son concesiones de bien jurídico son nuestras esta radio y todas pasan por el aire aire que es de los chilenos y se concesiona y tienen por una cantidad de años una concesión por lo tanto el perro no es de ellos no hace lo que quieren tienen deberes públicos como por ejemplo aquí yo no puedo hacer una obscenidad porque existe la regulación pública que dice usted no puede permitirse todo por ejemplo yo quiero hacer un homenaje a la pedofilia hoy día a la medicina y quiero hablar bien de los pedófilos en el acto viene aquí alguien inteligente a esta radio y me saca ¿por qué? por las buenas costumbres no solamente porque la ley impide que los medios públicos de propiedad privada bienes que funcionan en espacios de uso público tienen deberes públicos por mucho que tú compres tienen deberes públicos ¿cuáles son los dos bienes jurídicos obligatorios de un medio público? la libertad de expresión intentar el pluralismo intentar dije es muy difícil tu máximo intento pluralismo por eso probablemente Luis y yo estamos acá intentar el máximo pluralismo no lograrlo porque nadie lo puede lograr pero intentarlo o sea mostrar buena fe invitar no solamente decir el único pero es que el acceso a información segundo bien jurídico informar bien que tú crees que al pasar de manera pública en este caso por la concesión de la señal de transmisión se autoobliga a ciertas cosas yo estoy de acuerdo con eso no podemos venir aquí y hablar tú damos el ejemplo de la pedofilia no podemos llamar a la violencia a lo mejor tampoco podríamos llamar a quemar todo como llamaba la senadora Campilla por ejemplo a lo mejor no podemos hacer apología de la violación de los derechos humanos de la dictadura así es así es es decir es solo el hecho que tenga una patita en lo público lo que hace que no una patita porque para que exista que no una patita esta es la pelea esta es la pata esta es la pata que uno tiene con los llamados neoliberales si yo tengo si yo tengo un podcast que hago desde mi casa y pago además mi internet entonces podría tampoco podría técnicamente hacer también tiene regulación y limitación porque va al espacio público esta es la vieja discusión nadie podría decir nada entonces no si hay pues se habla mucho de hecho solo que hay unos bordes hay unos bordes que el espacio público esta es la discusión de vivir junto o no vivir junto un poco lo que te dice mi ley y Trump hago lo que quiero no me ponga en ninguna limitación y los liberales no los neoliberales ni los libertarios asumen de que se trata de buscar reglas que nos permitan vivir juntos porque si cada uno vive según su impulso no se puede vivir juntos los impulsos se domestican con la educación y hay un tema de responsabilidad también y la responsabilidad pública viene dada por la lo pongo lo pongo en el caso de luz lo pongo en el caso de luz pero antes Lucho Fraile antes que me asesine me dice que hacemos una pausa en agricultura es Chile Público un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar municipios por Chile noticias realmente descentralizadas municipios por Chile punto CL el único diario digital de noticias 100% locales 100% municipales descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y del mundo como se hace muy fácil en tu celular ingresas a Google Play para la historia escribe a Radio Agricultura descarguese listo con la Radio Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas ¿Cuánto nos va a quedar Lucho? ¿Se alargó la primera parte? ¿Cuántos minutos nos van a quedar en esta 14? Estamos bien Estamos bien Ya Día martes estamos conversando con el contertulio más popular más querido y también con el contertulio más reconocido en las encuestas en cuanto a opinión a conocimiento público se refiere y estamos con la contertulia confirmada 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 para el año 2024 que intentó se va a mostrar intentó el separatismo el separatismo no me desconcentren a ver a propósito de lo mismo que veníamos conversando en el primer bloque luz uno podría decir y ya no fuimos no estaba a la pauta pero me parece muy relevante el tema super interesante el debate podría ser lo mismo en el caso de las universidades te lo ataño a ti como secretaria ejecutiva de una facultad yo creo que todos entienden de qué mundo viene por ser así bien emblemático no sé la universidad de los andes todos entienden de qué mundo viene la universidad de academia de humanismo cristiano todo el mundo entonces todo el mundo tiene de dónde viene la universidad católica es pontificio responde responde a la iglesia al pontífice al papa a francisco todo el mundo entiende a lo mejor la vocación más la vocación laica y de la universidad de chile no sé si pluri porque en verdad a esta altura la universidad de chile me parece a mí a propósito de los sesgos de marco me parece un sesgo completo pero todas las universidades también tienen técnicamente una vocación una vocación pública más allá de que sean privadas son de vocación pública sí, son de vocación pública sí, así se entienden así se entienden en todos los principios y valores que cada universidad pone en su matiz en su sello en el caso de la universidad en la que a mí me toca estar y aportar que la universidad de San Sebastián tiene una vocación humanista cristiana por ejemplo y esa está en su definición y eso como yo a diferencia de marco que yo sé que intentó de buena fe que el sesgo no se escuchara como algo negativo como un un juicio de valor frente al sesgo porque efectivamente todos tenemos un sesgo no existe la realidad como tal sino que y ahí es mi deformación profesional como constructivista y como liberal también cada uno mira con sus lentes el observador es el que pone tiñe la realidad desde su propia historia de sus valores de sus principios y esto llevado a las instituciones o a las organizaciones como puede ser una radio una universidad una televisión claro por supuesto que ese sesgo a la percepción o a la mirada o a los lentes que yo me pongo para mirar la sociedad en este caso o una opinión o una supuesta realidad claro son enfoques distintos yo sí creo en el sesgo pero no lo creo como algo negativo pero no hay problema que un periodista deportivo sea de colo-colo no porque si no tiene derecho a hablar de la universidad de Chile si juega mal pero es mal a la comparación pero es que es claro porque en el fondo es como que yo mira yo soy psicóloga de profesión y cuando yo atiendo no sé soy heterosexual estoy casada por las dos leyes soy católica pero ese sesgo yo no lo pongo cuando atiendo yo soy teraporte de pareja en mi especialidad y si atiendo de partida no tienen ellos en general con suerte saben por el anillo que estoy casada digamos no me saben la historia y todo porque ahí yo estoy en mi rol de psicóloga y por lo tanto si viene una pareja homosexual que viene a contarme sus propias dificultades como pareja yo no la juzgo ni espero que ellos me juzguen a mí en términos porque yo soy casada católica entonces y heterosexual entonces no tengo derecho a analizar su historia ¿cachai? entonces porque porque mi rol es otro ahí que es distinto a lo que decía lo que decía Marco que yo creo que una cosa es el sesgo y la visión que tiene que yo creo es legítima mientras se transparente o sea quien postula la Universidad San Sebastián también ojalá supiera la mayoría ni sabe cuando ya entra uno puede decir mira celebran Semana Santa o sea conmemoran ¿verdad? tienen feriado el Jueves Santo a diferencia quizás de otra Universidad Laica o sea hay cosas que tú vas en el camino hay valores súper súper marcados la Universidad Los Andes para qué decir tiene hasta tutorías religiosas el que se quiera acercar o sea yo lo encuentro también realmente las autoridades y la misma y en la elección decano y en la elección y en la elección de sus autoridades por supuesto que esos principios que los mueven uno uno esperaría que conversen con los principios de esa universidad o de esa organización cuando uno contrata a sus decanos o autoridades de toda índole y lo mismo me imagino de pasar en la televisión y en la radio uno entendería que obviamente uno contrata buenos profesionales y en esos buenos profesionales que al menos converjan o se sientan cómodos con la editorial por decirlo de alguna manera o no y eso no quita que uno sea lo suficientemente profesional como para abrir el abanico en este caso noticioso o informativo o investigativo de hacerlo con profesionalismo y pluralismo si es que así así uno se toma también la profesión donde quiera que uno vaya y la ejerza por eso yo en la transparencia de un el mercurio uno sabe que es de nicho quienes lo van a leer y quienes no quienes son los periodistas que van a tener mayor no sé como convocatoria en ese diario como el de clinic lo hará para su lado para su sector para su nicho para su audiencia pero mientras eso sea transparente y no sobrepase en temas como los que aquí estamos diciendo que son verdad fuera de todo límite hacer apologías a la violencia a la pedofilia al maltrato a las mujeres cualquier tema que escapa un poquito a una editorial a un sesgo de visión a una convicción y principio que ahí estamos hablando de otra cosa fíjate que de eso también se habló bastante no tanto tiempo atrás de ley y es que pudiese lo planteó el alcaldejado lo planteó Camila Vallejo que pudiesen limitar a lo mejor ciertas cuestiones y ahí apareció que era un tema de censura a propósito de esto de que los matinales los matinales reporteaban solo las cosas malas del gobierno y le mostraban y mostraban todo lo malo y el presidente todos los días decía no estamos haciendo cosas buenas lo que pasa es que los matinales nos dejan mal esa fue una frase tonta pero déjame decirte si hay una dificultad en este debate este de los pocos debates públicos regulatorios que tienen la mayor dificultad es que se da en la casa del regulado estás diciendo que hay que desregular a los medios en los medios de comunicación por eso es que todos los gobiernos que han intentado alguna vez plantear una regulación lo pasan mal porque te cae de vuestra el periodista pagado insultándote estamos claros es una casa muy atípico de regulación si yo regulo los pollos las empresas de pollos están ahí en una oficina fea que nadie sabe dónde está donde se fabrican se hacen los pollos si yo digo que hay que regular la televisión lo hago en la televisión que tiene una concesión que no le hace ningún chiste que tú propongas por ejemplo una idea que las concesiones televisivas no sean indefinidas sabían los chilenos que nos escuchan no sé cuántos años duran las concesiones indefinidas son indefinidas indefinidas y cómo se acaba una entonces te la tienen que quitar por oficio indefinidas no pero no creo que indefinidas entonces hay un problema si yo voy a la casa y leo el canal 13 a la católica hola cómo está el canal 13 que tengo una idea que sea limitada a tu concesión cómo crees tú que le cae el canal eso mal cómo eres tú que me van a tratar a mí políticamente si soy el candidato que propone que sea definida la licitación cómo crees tú que pasa el debate mal ven un periodista pagado por el canal a agredirme como me ha pasado te estoy contando porque yo siempre soy yo de los que creen que es un escándalo que el estado de Chile entregue concesiones indefinidas a medios de comunicación indefinidas no 30 años 50 años en Japón son de 10 años renovables hay países que son de 5 años acá son indefinidas esto es un tema técnico que además por regiones tema de antenas indefinidas una concesión del estado indefinida no existe ¿por qué? esto es lo interesante entonces cuando tú planteas la regulación tiene una dificultad porque la haces en la casa del regulado donde comunicas el debate ¿por qué tendrían que ser esa la casa y no ser la casa del debate? el debate público sí pero el debate legislativo y de que mostrar y mostrar coherencia en eso ¿y qué deber tiene el canal de tal como cubre la noticia tiene el deber de mostrar ese debate sin sesgo ese problema es que lo hace con sesgo pero en eso no son igual lo han hecho lo han hecho pero tiene tanto poder es tanto poder que no va a ser capaz el Congreso Nacional de poder legislar respecto de algo que considera que en el rol del Estado de Chile el Estado de Chile no el gobierno de turno no la radio de turno no la televisión y los dueños de turno no ha pasado así no ha pasado no ha pasado poca fuerza tienen porque canal 13 no porque por eso mismo Ricardo Claro se compró un mega por eso los grandes ricos de Chile por eso el Andrónico Luxich se compró un canal deficitario el Andrónico Luxich tiene hoy día un canal que pierde plata saben ustedes el canal deficitario no el último año no tuvieron no tuvieron pérdida en el largo plazo es pura pérdida ahora no en el caso en el caso un canal público ¿por qué los canales por qué los grandes banqueros se compran canales pregúntense eso ¿por qué un banquero un banco se compra medios de comunicación porque le da un poder enorme y la clase política ramplone cobarde la gran parte se asusta bueno pero la derecha y la izquierda nunca han legislado sobre esto ¿por qué no lo hicieron? porque saben que los van a dejar de invitar a los canales que van a ser afectados porque esta es una industria muy especial esta es la dificultad que quiero explicarles estás hablando de regulación en la casa del regulado es una cosa muy simple eso como decir bueno porque no me van a invitar más a la sí lo sé yo sé que es en el no 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 es tan complejo dado que es tan complejo el tema Marco la simpleza está en dejar a una clase política voy a llamar así a los legisladores que en el fondo son los que cambian la regulación en este país como cobardes o interesados o oportunistas porque no los van a invitar a un canal de televisión versus que sí puede ser que en un principio haya mucho enojo pero uno tiene que ser capaz de pasar un poquito más allá por mira la derecha la concesiones aquí encontré el dato las concesiones se otorgarán en un segmento especial del espectro FM tanto para señales analógicas como digitales la concesión dura 10 años radio y la concesionaria tendrá preferencia para su renovación yo creo radio televisión una pregunta ¿por qué nunca ningún parlamentario de la derecha en 35 años ha presentado una moción para terminar con la concesión indefinida siendo liberales no lo sé por eso te digo no estoy diciendo que no se haya hecho porque lo sé y los de la izquierda y los de la izquierda y los de la concertación yo lo planteé presidí una comisión sobre eso yo lo planteé ellos tenían mayoría yo lo planteé la derecha se opuso y la concertación se asustó yo lo planteé yo planteo eso yo creo que es una obscenidad que el estado de Chile que podría ser muy similar a lo que acaba leer claro pero lo divertido es que en 35 años no ha pasado y la derecha liberal muda y la izquierda muda y los locos que somos los más audaces hemos dicho tengo una pregunta y quiero darte de nuevo el ejemplo del condón que es muy interesante cuando tú dices las campañas en los 90 tú dices poquitos que importa un pequeño detalle un pequeño detalle la salud pública interés público donde promueve un gobierno la salud pública en materia sexual y reproductiva en la televisión que es lo más visto en Chile incluso en el año 2000 era más ¿qué dijo Canal 13? que en ese momento no era de los Luxits no exactamente pero usaba una concesión pública ¿qué respondió? no ¿por qué? porque que lo puso como solución alternativa en su canal yo sí la abstinencia ¿qué respondió la derecha? sí pero es que no corresponde es que no corresponde en el espacio público porque es salud pública o sea es como que durante la pandemia un canal dijera yo no creo en la vacuna es mi principio y yo llamo a no vacunarse ¿qué le habíamos dicho todos? una locura bueno el año 2002 pero si una persona una persona cree la abstinencia sexual no me parece una locura no pero no tiene derecho un canal a censurar una campaña publicitar pero si un canal que no responda al gobierno es un canal que responde a sus propias convicciones no pues concesión pública pues Jorge si es concesión pública la concesión pública es la señal no el canal pues si no tiene como verse el canal si no pasa por concesión pública no pues esto sí que es de fondo Canal 13 no tenía derecho a hacer lo que hizo que es decir yo estoy contra el condón y por tanto no promuevo el condón el condón es como la vacuna en la pandemia es el preservativo para que los jóvenes tengan vida sexual y reproductiva sana y a veces no reproductiva y no se infecten y las mujeres no quedan embarazadas después de tener todo el derecho de una relación sexual no reproductiva para eso está el condón y Canal 13 es un canal de bien de uso público privado pero con uso público porque por el aire para que tú veas Canal 13 pasa por el aire entonces este debate es antiguo porque ahora pasa por el cable por internet es muy difícil pero en la época no podías poner más canales Jorge porque había siete canales no ocho porque no había más espacio para la carretera el espectro era limitado entonces el Estado como un salame decía doy siete pedazos del espectro y se los doy dos a la iglesia católica de Valparaíso y el dos de siete creo eran de la católica y los dos dijeron no mis principios los voy a imponer y nosotros decíamos no tienes derecho a imponer tu principio puedes promover tus ideas pero estás obligado porque tu interés público es el condón y en televisión chilena violando todo principio pero amparado a una constitución de concesión indefinida irrevocable inevaluable se lo permitieron en un país normal habríamos esperado que se cumplan los cinco años y le habríamos dicho usted pierde la concesión porque no tiene derecho a decirle a los jóvenes que a mi juicio es una irresponsabilidad que a todos los que me están escuchando que la abstinencia es el método más seguro de una vida sexual y reproductiva no sé si me están entendiendo la abstinencia no tener sexo técnicamente es el método más seguro para ser bien técnico el método más seguro levante la radio los jóvenes que practican la abstinencia a los dieciocho años diecinueve años que vengan todos yo llamo aquí que por favor vengan a saludarme todos los que practican la abstinencia nadie ah ok me excedí no soy un dinero científico me tengo fuente me puedo equivocar ok la mitad de los que escuchan la radio tienen abstinencia ¿saben lo peligroso de eso? depende entonces tanto del gobierno el gobierno va y quiere hacer una campaña para poner en ese mismo caso quiere a lo mejor una campaña que va a favor de la abstinencia sexual pero el gobierno estaba convencido la puede promover estaba convencido entonces tenía que obligar a todos los canales a que hicieran una campaña a favor de la abstinencia sexual pero no es lo mismo es que ¿sabes qué? yo siento que la manera en como tú interpretas el uso público en este caso de una concesión de señal de un medio de comunicación yo le otorgo más límites a esa concesión de lo que tú le otorgas a esa concesión porque no es lo mismo un gobierno que un concesionado porque tú crees que por ser por entregar la señal el Estado de Chile tiene potestad como ocurrió en la pandemia sobre ese como lo hizo Sebastián Piñera lo hizo Sebastián Piñera toda la pandemia yo creo que las campañas de políticas públicas tiene otra connotación y ahí le doy un punto a... no te doy un punto a ti Marco me refiero claro no me refiero a que hay campaña o sea una cosa es tratar de imponer no 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 es que va a ser va a ser justa en términos de yo creo que aquí hay voy a decir un problema más de fondo aún no existen políticas de Estado en este país y yo creo que este tema más que ser de una ley en particular porque está en la Constitución además ahí ya pasa a ser como un tema de Estado es que una cosa es solo el límite de las concesiones yo no sabía respecto al dato indefinido como liberal no puedo no no cuestionarlo además al iglesia no es solamente un privado a la iglesia además que las campañas además las campañas digamos que cuando empezaron los canales no eran los que proctenían bueno para eso están los gobiernos para reformar las cosas pero uno reformar siempre tienen que estar en revisión si es un credo tú le entregaste a dos hoy hoy pero estamos hablando de esa concesión debe ser del año sesenta lo de Angélica que llevan ¿cuántos años? está bien y las campañas de salud pública las campañas en general de políticas públicas que ya están regladas que puedan tener una ley que las ampara que al final son políticas de Estado más que una política en particular de un gobierno que es distinto a yo creo que en este caso y es muy buen ejemplo del tema del condón claro hay que el espacio público o sea tienes que tener un espacio lo más abierto posible lo más amplio para poder difundir campañas de políticas públicas aunque tú no lo hagas aunque tú no estés de acuerdo y la discusión del verdadero liberal confía en la ciencia y en la filosofía que es la madre de todas las ciencias la ciencia dice que el preservativo es la manera más segura de vivir sexualmente te gusta no te gusta es la ciencia está aprobado el preservativo y un canal dice yo no tú dices no tu opinión no me interesa vas a transmitir una campaña de uso público de bien público porque además no está dando pero mira además la alternativa te voy a no 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 te agrego un valor más el que lo transmita un canal católico claro no significa que es como cuando tú pones abajo la opinión de esta campaña exclusiva y no representa lo del canal o sea con eso ya salvaba su conciencia su odio y después pero no le quitas un espacio a una campaña de política lo mismo las municipalidades que hubo alcalde que no querían repartirlas lo mismo puede ser canal 13 porque no lo hizo que no hay risa si era tan buena el día de abstinencia porque no es un súper programa documental es genial reportaje diciendo que jóvenes vean este programa maravilloso en que nadie habla de sexo perdón que la mejor respuesta es no tener sexo como le habría ido de audiencia a ese programa porque era tan popular la propuesta que nunca me insistieron nunca más canal 13 dijo ya listo pero quienes fuimos los que los denunciamos municipios por chile punto cn donde dice realmente descentralizadas también la app de radio agricultura toda esta semana además expo talentosas para que entre ahí al youtube saludo a canal 13 que me invita saludo a los amigos y la tercera saludo a amigos canal 13 y CNN por favor te acabas de vetar te auto vetaste te auto vetaste CNN yo dos veces en 10 años Luz Poblete secundaria general de la facultad económica de la universidad de San Sebastián el hombre con más conocimiento público y próximamente vetado de más medios de comunicación como siempre un agrado Jorge cambiarte la pauta del día del día martes un gran intelectual una de Rafael Correa me dijo una médica intelectual que era peor un hombre de ideas nos vamos una mujer de ideas chao 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 en agricultura fue Chile Público un programa realmente descentralizado una presentación de Miski Mikui gastronomía peruana y fusión conducción Jorge Andrés Pomar y y y y y y y